No fue mi intención dar un paso más Solo era por jugar Tú me quieres dar una eternidad No hay exclusividad Y yo jamás te quise dar Y si nos vemos aún se enciende nuestra piel Almas paralelas viajan sin poder cruzar Alucinando y después de tanto No nos olvidamos ya Si quieres jugar estar vivos No hay crece al lugar donde fuimos Dime que hay desierto, que llegamos al final Creo que más fondo ya no puedo tocar Creo realidades que se caen en el silencio Yo no soy capaz de disfrazar lo que es Mejor decírtelo Lo siento, no puedo cambiarle esa historia al final Me duele saber que lo nuestro quedó a la mitad Me olvidas que también lo intenté Y no sucedió Voy dejando de noche Ya no sé ni quién soy Luz de humo que exponer Juegos de perdición En mis siete sentidos Voy buscando el calor Pero siento el vacío Que dejas en tu adiós Te sale bien llorar Un público que ha aclamado Me sentaré a mirar Me sentaré a mirar tu reino En llamas Palacio contra luz Que a tu boca dispara Me volviste azul De tantas batallas Tuena en análogos Y ella en digital Qué casualidad Un glitch con buen final Analizando el ser humano Entendí el comportamiento A través de tantos años Solo hay algo verdadero Un amor A tres sentidos Para su tiempo Cabe historia temática Cabe herido Me dio una lección Bajo cielos en llamas Aprendí de la prueba y error Sin temor Voy a ti Mi corazón Yo tengo Universos Y no siempre El amor es ciego Tú tienes maestría En engaños Y mentiras Me di cuenta Que no No me haces falta No Y me extraña El calor de tus brazos Bailará Nuestro último adiós Si pensaba En soñar a tu lado Oh yeah no Regresa, regresa, regresa a mí Mis labios solo te buscan a ti Estamos contigo, es un vacío Yo te lo pido Regresa, regresa, regresa a mí Mis labios no saben a dónde ir Estamos contigo, es un vacío Yo te lo pido Ojos que no hay un corazón que no miente Sé que en ti algo está diferente Tú no te atreves Yo no soy fuerte Aunque me creas muy mala No te morderé A menos que lo olvidas Te destruiré Y la luna llama Empieza a correr Porque sigo acechando Al rasgo de tu piel Huye y te salvo O te atraparé Porque puedo ser No te atraparé Porque no son la más ¡Suscríbete al canal!